¡Corremos por la moda Nesa! Quisiera reconocer a todas y a todos quienes hoy corrieron por causas importantes. Agradezco muchísimo a todas y a todos quienes estuvieron al frente de la organización de este evento. Yo creo que es una carrera muy buena porque nos demuestra el apoyo que tiene el municipio de Nesa con las personas con discapacidad. Me gusta que el gobierno de Nezahualcóyotl haga este tipo de eventos porque uno invita a la gente a participar en este tipo de eventos y otra también nos invita a hacer deporte. Está bien el tema de la inclusión y más aparte la donación y el apoyo a los chicos con discapacidad pues está excelente. Escríbanse y participen, es una experiencia bonita y sobre todo por la causa. Nesa, Capital Multicultural. Capital Multicultural.